O sea, lo juimos. Karen, ¿qué pasó? ¿Por qué tiene esa cara? Karen, tranquila, mire que no va a pasar nada, se lo juro. Yo no manejo tan mal. Es que no es eso, Cristian, es que... ¿qué tal que nos subamos a esa moto y nos bajen para robarnos? ¿Qué tal que algo terrible nos pase? Eso no va a pasar. Pero es que usted a mí no me lo puede asegurar. Bueno, eso es verdad. No lo puedo asegurar, pero podemos tomar precauciones. Mire, yo sé que esta ciudad es muy insegura. Aquí roban carteras, roban billeteras, lo que sea, pero ¿usted sabe cuántos habitantes tiene Bogotá? ¿Como 8 millones? Menos, 7 millones 150 mil, de los cuales la mayoría siempre salen a trabajar, a estudiar, hasta rumbear y regresan a la casa sanos y salvos. ¿Y se sabe por qué es eso? Porque los buenos somos más. Lo que pasa es que los malos hacen más bulla. Es que yo sé, Cristian, ¿sí? Eso es lo que a mí más rabia me da, que yo sé que usted tiene razón, pero es que, ¿qué hago? Es que a mí me da miedo, es algo que yo no puedo controlar. Bueno, sí, yo eso lo entiendo, hoy no. Pero ahí vamos, con calma, pasito a pasito. ¿Me parece? Vamos a hacer un ejercicio. Voy a dejar esto aquí y focus. O sea, concéntrese. Cierre los ojos. Cierre los ojos. No, Cristian, no sé qué me va a hacer. No, yo no le voy a hacer nada, no la voy a robar, tranquila. Cierre los ojos, confía en mí. Eso, muy bien. Le voy a ayudar. Listo, aquí viene un escalón. A ver, eso, vamos. Muy bien. Ahí me piso, pero no importa. Ahí, tranquilita. Ábralos ojos. Ábralos, tranquila. Listo, póngase el casco. De una, sin pensarlo. Uno, dos, tres. Pero puedes respirar, tranquila, no es en el agua. Póntese. Y agarre a su macho. No, no, desde ahí no. Más abajito. Eso sí. Piensa en algo bonito, Karen, o sea, en mí. Muy bueno. Centella ha cumplido con su labor. A ver, esto por aquí. Karen, no se puede quejar. Sana y salva. Gracias, Cristian. Bueno, pues yo me voy a entrar a la casa y usted también váyase para la suya, si no se vaya a quedar por acá afuera. Sí, listo. No, tranquila, que yo igual a las tres en punto estoy acá. ¿Cómo así? No, Cristian, mejor que no venga. ¿Por qué? Pues, pues porque sí, Cristian, porque es que usted ve muy lejos. Dígame, ¿para qué se va a pegar semejante vieja tan grande? Ay, Karen, por favor. Eso no son penas para un guerrero. No, Cristian, mire, no me lo tomé a mal, ¿sí? Pero yo de verdad prefiero que no vuelva. Sí, mire, yo sé que usted está tratando de ayudarme y pues yo se lo agradezco mucho, pero es que esto es un problema que tengo que resolver yo solita. Mire, yo agradezco mucho sus buenas intenciones, pero es que usted lo único que está haciendo es como agregarle más estrés a mi vida, porque a mí me da miedo que de pronto a usted le pase algo por ayudarme. ¿Y entonces qué va a hacer, Karen? ¿Se va a retirar de la universidad? Pues no sé. Bueno, Cristian, muchas gracias, oye. Yo quería decirle que usted es un bacán y que le agradezco mucho todo esto, que así usted y yo seamos como el agua y el aceite, pues yo a usted lo quiero. No, venga, Karen. Pues yo como que a usted la quiero más, porque pues le tengo una noticia de última hora. Si usted se retira de la universidad, yo también. Ay, no, Cristian, no me diga que usted me va a chantallear, porque permítame recordarle que es un delito. Ah, bueno, entonces mañana muy tempranito va y me denuncia. Venga, ¿sí por qué se preocupa tanto por mí? Yo sé, ¿verdad le importa? No solo me importa. Usted me gusta mucho, Karen. Y pues embarrada por mí que me gusta la que más mal me cae, ¿cierto? Se me entró como un friecito, usted no tiene frío, yo me entró. Bella, 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 como siempre. Bella, bella, bella. ¡Suscríbete al canal!